El Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en México, y por lo tanto, es con esta con la que México es representada en el mundo del cine. Estos son Datos Aguarachazos, 5 películas en donde aparece la festividad del Día de Muertos. La película más esperada de superhéroes nos presenta un pequeño cameo de la tradición mexicana. En los primeros minutos del film, Clark Kent abandona una fiesta que es organizada por Lex Luthor y vuela hasta Ciudad Juárez para salvar a una pequeña niña que había quedado atrapada dentro de una fábrica en llamas. Vemos al superhombre volar para entregar a la pequeña a un grupo de personas con las caras pintadas de calavera. Número 4. Espectre. Este film no solo nos presenta la tradición mexicana, sino también colocó en el colectivo de la ciudad más grande de Latinoamérica un tradicional desfile que se lleva a cabo en la ciudad año con año desde la presentación de la película. En los primeros minutos del metraje, vemos al 007 en la Ciudad de México persiguiendo a un villano entre la muchedumbre y carruajes con disfraces y motivos del Día de Muertos. Número 3. El libro de la vida. La mexicanidad es una palabra que bien podría definir a El libro de la vida, un vivido y original homenaje a sus tradiciones y aún así es capaz de ser entendido por todo el mundo. En este film, Manolo y Joaquín tratan de ganarse el amor de María, pero en El cielo la muerte y Xibalba apuestan y esta termina llevando al protagonista Manolo al más allá. Los lazos de familia y la amistad y el infaltable amor también aparecen como moraleja. Número 2. Macario. Macario es una película mexicana de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón. Trata sobre acontecimientos en la relación del indígena Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, con la muerte interpretado por Enrique Lucero. Esta película es una adaptación basada en una novela de V. Traven. Se ambienta en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII, durante la víspera de Un Día de Muertos. Fue ganadora de numerosos premios por sus valores de producción. Mención honorífica. El cadáver de la novia. La película animada de Tim Burton cuenta la relación de un hombre vivo y una mujer muerta. Como en Coco y The Book of Life, esta historia también incluye una conexión entre el mundo real y el del más allá. En una entrevista publicada por el diario The Telegraph, Burton dijo que parte de su inspiración para esta película es el Día de Muertos. Número 1. Coco. Coco nos cuenta la historia de Miguel, quien desea cumplir su sueño de convertirse en un gran músico, como lo logró ser Ernesto de la Cruz, el artista más famoso de México. Sin embargo, la familia de Miguel prohíbe la música, por lo que tiene que vivir su pasión de manera casi clandestina. A pesar de su talento musical, Miguel no puede convencer a su familia de permitirlo seguir su pasión, por lo que en un momento se ve en la disyuntiva de seguir su sueño o continuar con la tradición de ser zapatero. Durante todo el año, la tierra de los vivos y la tierra de los muertos coexiste por separado. Durante el Día de los Muertos, ambas tierras se unen. Yo soy Samuel Grajales y si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.